Y nosotros somos Chuy Guitarras Y los tres de la cuadra Y en esta ocasión les traemos este corridito Para toda esa gente que defendió este día La boquilla que defendió nuestra agua Para toda esa gente va dedicado a este corridito Y dice más o menos así Desde Camargo empezó La cabalgata del agua En la boquilla acabó Con la presa bien blindada Los huachos ya no pudieron Los corrieron a patadas Chihuahua el estado grande Así es como nos conocen Agricultores gritaban El agua es de Chihuahua Lo de los gobernadores Se nos van a la chingada Todo delicia se unió Cárdenas también Camargo Pulimecisa temo Agricultores unidos Defendiendo la boquilla Somos pueblos muy unidos Ya me voy Ya me despido Les dejo a todos cantando Este bonito corrido Que de Chihuahua les traigo Un saludo pa' mi gente Nobles leales y valientes Y arriba Chihuahua compa Saludos